Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos toda la información de la semana. El Rally Guanajuato está en duda para la temporada 2021, después de que el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA diera a conocer la primera lista de países donde no aparece México. En total son 9 fechas las que se dieron a conocer y que están seguras para el próximo año, entre las que destacan el regreso del Rally de España y también Australia, que quedó pendiente en 2019 después que se cancelara por incendios forestales. Ninguno de los países de Latinoamérica aparece en la primera lista, así que comenzará la lucha para buscar alguna plaza más que se pudiera asignar. Todo dependerá de cuántas fechas se vayan a disputar en el 2021. El técnico de los Esmeraldas de León, Nacho Ambriz, ya trabaja con el equipo de cara al Torneo Apertura 2020, en el que buscará tener otro buen torneo, manteniendo la base que ha tenido la fiera en los últimos torneos. A través de una rueda de prensa virtual, Ambriz ofreció detalles de lo que se viene para el conjunto verde y blanco. También el ex delantero del Club León, Everaldo Vegines, quien ahora es técnico de León Femenil, explicó de la expectativa que tiene con el equipo que está armando para esta nueva temporada. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, descartó que se vaya a realizar algún torneo de pretemporada, como habían planeado algunos equipos junto con dos televisoras importantes del país. Bonilla dijo que se van a pegar a las medidas de salud que se establecieron con la Secretaría Federal y con la que se acordó que el fútbol regresaría a los estadios hasta el próximo 24 de julio. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto, nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta pronto. Gracias.